Las ciudades intermedias son parte de los sistemas urbanos de los países y tienen la misión de generar un territorio en redes. Es una trama que va vinculando el territorio hacia arriba en relación con las grandes ciudades y hacia abajo porque hacia ellas se acercan las poblaciones de las ciudades pequeñas, de los pueblos, de los territorios rurales. De modo que aquello que parece que no podemos decir, pero cómo viven cada día las sociedades, también pasa por la articulación de los nodos, que son estas ciudades, y dan lugar a la vida en los países. Las ciudades intermedias se las adjudican en general con un determinado tamaño de población, en general no menos de 20.000 habitantes y pueden llegar a tener 500.000, dependen los criterios, sobre eso no hay acuerdo. Y el otro aspecto es que tienen la capacidad de llevar adelante funciones de comercio y servicios con un nivel de jerarquía que permite tener un alcance más allá del área inmediata. Es decir, una función que hace y es propia de una ciudad intermedia, aunque también de una ciudad grande, es la que cumple una universidad. Una universidad no puede replicarse en cada ciudad, lo sabemos bien, pero las universidades eligen sus lugares de funcionamiento en estas ciudades medias o grandes es para tener un caudal de alumnados y atender a las demandas con una oferta que cumpla las necesidades del área de influencia. En los servicios, por ejemplo, una ciudad puede ser cabecera de un distrito judicial, que quiere decir que hay luego una serie de juzgados o hasta juzgados de paz que están en pequeñas ciudades, pero que tienen que remitir en cuanto a decisiones de mayor complejidad a las jefaturas o a las cámaras que haya en estas ciudades. Los rectorados de las universidades tienen que estar en las ciudades cabeceras, sin duda. Los comercios mayoristas... ¿Cómo se calcula con el desarrollo sostenible? La cuestión del desarrollo sostenible en las ciudades intermedias tiene que ver con que su tamaño de población es a una escala humana donde se allana el camino para la participación ciudadana. Que es un desarrollo sostenible, no es solo ambiental, también apunta a que la justicia social y espacial pueda ser abordada a través de políticas públicas y en estas ciudades intermedias pueden estar las agencias del Estado que pueden operar en las demandas, por ejemplo, de vivienda en pueblos o en parajes. Sabemos que las viviendas sociales se han expandido muchísimo más allá de las grandes ciudades o las ciudades intermedias. También hay pueblos que tienen y que demandan vivienda, una de las urgencias que se vienen planteando desde hace 20 años, la falta de vivienda y que se van cubriendo, nosotros lo podemos ver, pero los que coordinan y es accionar, están en esas cabeceras de nivel medio o intermedio que luego responden a los gobiernos, a las cabeceras, a las capitales provinciales o a la cabecera nacional. Es decir, hay toda una articulación. Entonces, este proceso de medidas, así como la estructura dentro de una institución educativa, tiene una dinámica que llamamos multiescalar. Hay que mirar de las bases hacia los tramos de los estratos superiores y atravesarlos. Y eso, ese atravesarlos se llama interescalaridad. La ciudad intermedia es como la que está justamente en el medio entre las grandes decisiones y las demandas de las bases. Y entonces el pensamiento necesariamente tiene que pasar por reconocer estas categorías, estos estratos. Misiones tiene, perdón, posadas, tiene una cantidad de funciones, es multifuncional, tiene establecimientos de educación superior. Y no uno, sino muchos, pero encontramos ciudades que tienen una universidad. Esta es una ciudad grande, pero hemos encontrado, haciendo los análisis, ciudades como San Vicente, que llamará la atención, pero que ha crecido muchísimo, con 20.000 habitantes en el departamento guaraní, que está demandando prestar la cantidad de servicios en el nordeste de Misiones, porque ha crecido. Y bueno, ayer justamente alguien me explicaba un poquito, que conoce la zona, el crecimiento vertiginoso que ha habido. Y no es el único caso. Desde hace 20 años, hay ciudades vinculadas al turismo que han crecido mucho más que otras que han tenido algún impulso industrial. El tema de, vuelvo sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible pensándolo en la ciudad? Es en buscar una equidad en la vida de los habitantes, de la ciudad y del área de influencia. Si una ciudad tiene 100.000 habitantes y en su área de influencia hay pueblos y parajes y eso reúne unos 50.000, esa ciudad está trabajando para 150.000, no para los que viven dentro de su superficie. Porque está prestando funciones, por ejemplo, en la banca. Puede haber un cajero automático en un pueblo o en la salud pública. Hay funciones y servicios que ya vienen jerarquizados desde la misma operatoria que tienen en el territorio. Una ciudad intermedia tiene seguramente un hospital de complejidad, de alta complejidad, hospital regional, depende de cómo estén organizados. Y luego van dándose una jerarquía de establecimientos que prestan menores complejidades hasta llegar a una sala, a una salita de primeros auxilios. Y esa salita de primeros auxilios, si tiene algún tipo de cuestión, va a ir escalando en las dependencias que están por encima de ella hasta llegar, en casos de problemas de salud de alta complejidad, a ese hospital. Yo tengo que derivar, le dice el médico, a tal lugar porque, bueno, este problema de salud no puede ser resuelto acá, más que en la jerarquía superior. Entonces, yo considero que la sostenibilidad, y de acuerdo a lo que se viene trabajando desde hace ya, yo diría, 10 años, que lo ha retomado Naciones Unidas y diferentes agencias, las ciudades intermedias apuntan también a dar soluciones a aquellos problemas que están atravesando las sociedades. Cuando los organismos internacionales ponen sobre la mesa, hablan que problemas que atraviesan las sociedades actuales y que están en las ciudades intermedias, o que pueden estar en las ciudades pequeñas, son la pobreza, la equidad, la igualdad de género, la atención, el agua y el saneamiento. O sea, la sostenibilidad no pasa solo por lo ambiental. Ya ha crecido tanto la problemática que antes llamábamos ambiental que hoy las tenemos como compartimentadas, es decir, cuidar los recursos naturales. Todo ese conjunto que va desde la dimensión social hasta dimensiones del ambiente que interactúan con las sociedades y afectan, por ejemplo, bajo la forma de riesgos ambientales, miles de situaciones que conocemos. Si son controladas, si se generan políticas públicas, si hay participación ciudadana, estamos trabajando por la sostenibilidad de esa sociedad. Es una búsqueda de justicia social, de justicia espacial. Hay diferentes palabras que tenemos o términos, inclusión. Todo eso trata de preservar a los que están más expuestos, a aquellos que no tienen voz y que necesitan ser mirados con otra atención. Yo creo que si hay algo que pasó en los últimos 30 años, no solamente en las ciudades intermedias, sino, voy a hablar del campo de la investigación de las ciencias sociales, es que se reorientó el abordaje, no ya desde los discursos oficiales o desde los números oficiales, sino desde los actores mismos. Los actores, por supuesto, los podemos pensar como personas individuales en tantos sujetos, pero los actores también pueden ser colectivos. Un pueblo aislado también puede reclamar en el mejor de los sentidos o expresar qué le falta. No tienen un acceso a un pavimentado y si llueve no pueden trasladarse. ¿Qué es eso? Si yo busco una solución, voy a hacer sostenible la vida en el tiempo de esa persona. Entonces, ya creo que de acuerdo a cómo se avanza en el conocimiento desde las ciencias sociales, desde los organismos internacionales, desde entidades que no son organismos que están avalados por los estados, porque las Naciones Unidas tienen un ida y vuelta un discurso muy permanente con los estados y con los estados están presentes, puede ratificar o no los acuerdos que llegan en la asamblea. Después hay otra cantidad de organizaciones, incluso fundaciones que se preocupan y bajan a través de la sociedad civil en forma de ONG y asociaciones para atender los sectores que tienen menos recursos. Y a veces también aquellos que tienen capacidad de desempeñarse en la vida con cierta autonomía, que gozan de empleo, pero que también puede estar en un espacio urbano donde hay una cantidad de elementos que puede hacer su vida un poco equitativa. Bueno, el curso fue enfocado como una propuesta para dar estructuras temáticas que permitan a los asistentes acercarse y tener capacidad de profundizar, ir un poco más allá de lo que nos dan los tiempos. Entonces, para mí hay algo que es un tema que es necesario, que no se estudia con frecuencia, que son, bueno, por supuesto las definiciones de migración, movilidad, circulación, que son dos términos muy próximos. Las clasificaciones, que son de lo más variadas, y las teorías. Las teorías de la migración empezaron a fines del siglo XIX. Y muchos han buscado una única teoría y no hay, porque es, como es muy distinta y disimensional, pero todas pueden aportar conceptos y categorías que enriquecen los estudios, el campo de los estudios migratorios. Luego, bueno, pintar un poco el escenario mundial que es tan sensible. Hace años que yo escribí un artículo, bueno, inspirándome en un trabajo hecho para Europa, donde calificaban las migraciones como un tema de alta política. High policy. Y, bueno, el avance de la globalización lo terminó de consolidar. Sabemos que el día que cae el muro de Berlín, a los pocos, no me acuerdo exactamente, pero a los pocos días, en poco tiempo, Alemania decreta migración cero. También los cambios de la Unión Europea, la ampliación, el espacio Schengen, la puesta en marcha de ese espacio de la libre circulación para los residentes y a la vez levantar los muros, ¿no? Y así es una historia muy... Hoy volvemos a hablar de muros con México y... No, desde que se abrió el mundo con la globalización y empezaron los muros. Simbólicos y no tanto. Porque, por ejemplo, hace como 10 años participé de un libro que se publicó en España y uno de los artículos hablaba muy claro de un sacerdote escalabriñano, que, bueno, es un especialista, que hablaba de las fronteras externalizadas en la Unión Europea. Este libro creo que se publicó en 2008. Claro, el financiamiento de fronteras o de... Como el tema de la maquila en México, que es un poquito anterior, de invertir en esos países de migración para que haya empleo y no lleguen. Igual el bellocino de oro no cae y siempre aparece como una alternativa. Pero todo se ha diversificado de una manera tan increíblemente explosiva, si esa es la palabra. Es tan explosivo porque no hay país hoy en la Unión Europea que no se esté debatiendo sobre las migraciones. La Argentina se está debatiendo. Mientras están llegando, nuestras clases medias se están debatiendo como en el 2000 y desde el 2000 para acá, los jóvenes, si no es mejor buscar una alternativa en Europa.